El 30 de junio y el 1 de julio estaremos haciendo la Feria del Olivo en Santa Filomena donde queremos mostrar nuestros productos gastronómicos, queremos mostrar nuestro sector turístico todo el sector precordillerano y queremos hacerlo en grande, queremos gracias al apoyo de Sernatur nos está abriendo nuestro proyecto así que estamos invitando a toda la comunidad a que nos acompañe y que visite el día 30, el día primero, vamos a tener grandes artistas como los tres, Eduardo Gatti y otros artistas locales, así que a toda la comunidad de Concagua es definitivamente invitado a Santa María específicamente a Santa Filomena. Hacer lo parecido como lo hacemos en la fiesta de Santa Filomena en el mismo sector, a la Feria de Iglesia y vamos a ver cuántas gente juntamos, la idea es que no solamente sea provincial sino que también a nivel regional que venga gente que nos conozca para que después puedan tener ecoturismo, mostrar nuestro encanto como la iglesia, como el Sendero Chile, el Agua de Liguera, el Cajón del Saino tenemos otros lugares bonitos para mostrarlo y también queremos principalmente demostrar que la aceituna no solamente es la aceituna, es decir, los olivos, tenemos aceite de oliva, tenemos pasta de frutos queremos justificar a través de una necesidad que tenemos uno de los olivos más antiguos de Chile, digamos así que tenemos un cuento bien interesante de nuestra comuna. Son productores de unos 400 productores en Santa Filomena los cuales representan una cantidad importante de la aceituna que se hace a nivel regional y a nivel país así que queremos realmente potenciarlo para que su producto sea mejor vendido, mejor conocido y también el tema tiene todos los objetivos, primero el tema de la aceituna y segundo el tema turístico.